Bueno, mi nombre es Magdalena Chanzaria, solamente quiero dar un informe de cómo yo me he sentido en el tratamiento que me han hecho en esta oficina con mi rodilla. Cuando yo vine a este instituto tenía la rodilla hinchada, muy mala, y a Dios gracias, con la Physical Therapy, yo me sentí mucho mejor antes de las inyecciones. Después que me han puesto las inyecciones me he sentido bastante, bastante bien. Lo que me gusta de este instituto es que ellos te dan, they clear you, pero siguen en constante seguimiento de cómo tú te has sentido. He regresado después de dos semanas y me encanta el profesionalismo de los doctores, de los Physical Therapy, todo me he sentido muy bien. Esa es mi experiencia y estoy recomendando a muchas personas para que vengan.